¿Cuándo los criados se han impuesto a sus superiores? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? ¡Nunca! ¡Criado del tonde! Es decir, el que le hace los mandados en música y sonido. ¿Cuándo los pagos se han impuesto a sus superiores? ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? ¡Nunca! ¡Criado del tonde! Es decir, el que le hace los mandados en música y sonido. Pa' que entiendan mejor. ¡Es el lava perros del tonde! Pura mía de mi nada Si se li na we Watu wa manje Sikacha ni suayini Kule miniage mingara Si se li na we Watu wa manje Sikacha ni suayini Watu wa manje Sikacha ni suayini Watu wa manje Sikacha ni suayini La boda va Música Música Sikacha ni suayini Sikacha ni suayini Sikacha ni suayini Sikacha ni suayini Música 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 Ule miniage mingara Sikacha ni suayini Sikacha ni suayini Watu wa manje Watu wa manje Sikacha ni suayini Música 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 Música